Nuestro invitado de hoy tiene 61 años de edad, tiene dos profesiones, es historiador y a la vez uno de los más reconocidos cineastas de Venezuela. Actualmente dirige la serie Carabobo, Caminos de Libertad, que recrea la batalla de Carabobo como parte de la conmemoración de su bicentenario. Luis Alberto Lamata Bettencourt, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Oye Luis Alberto, imagino que a ti como creador te pasará lo que yo llamo un trance creativo. Cuando estás creando no quieres que te perturben ni te saquen de tu centro porque tu modo actualmente es Carabobo, el bicentenario de Carabobo, ¿cierto? Así es, así es, así es. No quieres que nada te distraiga. Así es, y eso es un disfrute enorme. Pero a la vez también es un padecimiento cuando el mundo real te exige cosas que no tienen que ver con Carabobo. Sí, porque es inevitable, o sea, siempre uno tiene compromisos, no solamente de la misma serie, es decir, la miniserie de Carabobo, de la cual también soy director, genera una cantidad de tareas que tengo que atender. Y después la vida cotidiana, es decir, todos tenemos que hacer mercado en algún momento. Y la verdad es que quisiera estar sumergido en esa historia donde muchas veces yo estoy en la casa escribiendo y realmente no estoy ahí. Estoy en el Cerro de la Mona junto a Paz, en el primero, a Bolívar, por supuesto. Es decir, y uno quisiera quedarse allí, pues, en ese mundo. Pero eso es parte del disfrute de la escritura. Estás escribiendo y de pronto te suena el teléfono y la realidad te llama a su contacto. Y lo voy a decir como es más de una mentada de madre cada vez que suena ese teléfono, porque hay momentos que tienes que tenerlo prendido porque no puedes cortar la comunicación con el mundo exterior, ¿no? Mira, Lourdes cuando vivía contigo, ¿te interrumpía? ¿Cuando estabas creando? ¿Ella ya sabía que en esos momentos no te podía interrumpir? No, nos entendíamos muy bien, nos entendíamos muy bien. Ambos respetábamos mucho el espacio privado del otro, ¿no? Y al contrario, cuando ella sabía que estaba en un proyecto que me interesaba mucho, qué sé yo, la época cuando escribimos Desnudo con Naranja, por ejemplo, ella sabía crearme ese espacio maravilloso, esa burbuja que me protegía. Hoy en día me hace mucha falta, ella de muchas maneras, pero entre otras en estos días me ha hecho mucha falta también esa burbuja de protección, de espacio rico, donde ella sabía que podía poner la música que quisiera, el volumen que quisiera, porque todo estaba en función de la escritura. No todo el mundo lo comprende, Luis Alberto. Hay quienes piensan, bueno, ese señor se volvió loco, lo que está es monotemático y psiquiátricamente pegado con un tema. Me imagino que lo mismo le pasará a los pintores, a los poetas, a los coreógrafos, que su mente está absorta en un tema determinado, ¿no? Pero yo siento que parte de lo emocionante de la creación es precisamente crear universos distintos al universo que te rodea sin perderte de la realidad, sin alejarte de lo que es el mundo real, ¿no? O sea, yo creo que yo nunca pierdo ese cable a tierra, ¿no? Y trato de mantenerlo vivo. Me ayuda mucho el hecho también de ser director, de no solamente tratar de aventurarme en la escritura, que disfruto mucho, pero que no puedo hacer, digamos, todo el tiempo como yo quisiera, pero la dirección te obliga a estar en la realidad, la dirección es siempre un baño de realidad. Mira, Luis Alberto, tú eres hijo de un gran director de televisión, hizo grandes telenovelas, pero estudiaste historia sin imaginar que ibas a terminar haciendo lo mismo o parecido a lo que hacía el viejo. Mira, a mí siempre me gustó mucho el cine. Mi padre me decía, él, este, oye, yo sé que a ti te gusta el cine, la televisión, y también la historia, y es algo que heredé de él, pues él era un amante de la historia, y sobre todo de la historia de Venezuela. Vino de España huyendo del franquismo, ¿no? Él vino de España huyendo del franquismo, hubo un paso por Buenos Aires, llegó a Venezuela con la intención de hacer cine, empezó a hacer televisión, como dices tú, sobre todo en los 70, los 80, ni los 60. Hizo grandes telenovelas que aquellos que tienen una cédula parecida a la mía recuerdan. Lo cierto es que él me decía, Luis Alberto, si tú quieres, yo te ayudo a estudiar cine. Pero yo sentía que necesitaba una independencia con respecto a él. Y cada vez que él me decía, si tú quieres, yo te ayudo a estudiar cine. Y hasta en algún momento me ofreció, Luis Alberto, mira, hacemos el sacrificio, y te mandamos a París a estudiar al IDEC, que es una escuela muy prestigiosa. Y yo recuerdo haberle dicho, no, papá, yo quiero estudiar historia, porque era una manera de poner una frontera independiente. Y yo le decía, no, no, yo quiero estudiar historia, yo quiero estudiar historia en la central. Y el mío me decía, pero tú me vas a cambiar el IDEC de París por la Universidad Central. Y yo decía, sí, papá, y no me arrepiento, y no me arrepiento. Eso fue una etapa muy hermosa y muy importante en mi vida. Lo cierto es que al final tenía razón el viejo. Salí de la escuela, por supuesto he dado clases de historia, mi cine tiene mucho que ver con la historia, pero poco a poco me fui metiendo en el cine, me fui metiendo en el cine. El cine derivó en la televisión, que es un oficio que yo respeto mucho, me gusta hacer televisión, y ahí, bueno, el viejo tenía razón. Mira, te voy a pedir que te quites el tapabocas. Estamos en suficiente distancia y al aire libre como para que la gente pueda apreciar tu lenguaje gestual también, además que los lentes se te están empañando con el tapabocas puestas. El que tiene lentes sabe cómo es la cosa. Mira, pero ¿cómo es eso que un historiador, verdad, que además fuiste militante primero del MAS y después de la juventud comunista, ¿cierto? Tuviste un tránsito distinto al de muchos, que primero comenzaron por la juventud comunista y se fueron al MAS. Tú lo hiciste al revés. Pero ¿cómo es que un historiador curioso de la historia, con militante de RCTV en Benevisión, no es una claudicación frente a la industria cultural? No, te explico por qué, porque eso fue, digamos, una controversia que tuve yo conmigo mismo, ¿no? Yo incluso hasta por el hecho de que el viejo hacía televisión, dije, no, yo me voy a dedicar solo al cine. Y comencé a hacer cine como asistente de dirección, era un oficio que me encantaba. Hice varias películas como asistente de dirección, como co-guionista. Pero en algún momento el cine entró en crisis. Yo me acerqué al cine, comienzo a los 80, donde hubo un momento, digamos, de impulso muy bueno, que duró unos tres años. Pero los exhibidores, los distribuidores, las grandes compañías, estoy hablando de Warner, etcétera, etcétera, quien lo explica muy bien, por cierto, es Román. A través de muchos mecanismos, de hecho en Venezuela estuvo, el que era en ese momento presidente de la Asociación Norteamericana de Distribuidores, se encargaron de barrer el cine nacional. Es decir, caímos en un embache gigantesco. Y claro, yo tenía algunas ofertas de asistencia de dirección que nunca se concretaron. Necesitaba trabajar, ya estaba casado en aquel momento, había cuentas que pagar. Y César Bolívar, uno de mis maestros, me llamó y me dijo, Luis Alberto, déjate de cosas. Él es un gran director de cine, un gran director de televisión. Me dijo, déjate de tonterías y yo voy a hacer un ciclo de cuentos sobre Rómulo Gallegos. Vente a trabajar conmigo, yo quiero que tú estés aquí. Y ahí comencé yo a dirigir en Radio Caracas. Y una cosa llevó a la otra porque comprendí que era oficio. Eso me obligaba todos los días a salir a trabajar. Todo el tiempo yo tenía que poner una cámara para contar una historia y decirle a unos actores qué era lo que yo quería. ¿Tú te sentías antes de eso como en una especie de superioridad ética, moral, profesional respecto a la televisión? No, nunca, jamás, jamás. ¿Y cuáles eran las tonterías que tenías entonces que te decía Bolívar? Fíjate que no era tanto la televisión como el hecho de que mi padre era ya en aquel momento un alto ejecutivo de Radio Caracas. Por eso me ayudó mucho el que César hiciera el puente, porque si César no hace ese puente, ni mi padre me hubiera dicho vente, ni yo le hubiera pedido trabajo. Pero tú tenías una suerte de competencia con el viejo, tenías un complejo con eso. No, quería ser autónomo, como cualquier joven. Sí, nos pasa a todos. Y lo había logrado, pero yo nunca desprecié la telenovela. No podía despreciarla, Ernesto, porque mi primer tetero lo pagó la televisión. Ese era el trabajo del viejo. Yo lo vi trabajar muy duro en una época donde papá hacía no solamente telenovelas, cuando la televisión era en vivo, sino que en la mañana hacía radio. Un hombre que trabajaba 16 horas al día para que las cuentas llegaran a donde quería llegar. Mira, ¿y lo comunista te vino de tu mamá? No, es al revés. Lo comunista me vino, yo creo que me vino solo. Sí sentía un gran respeto por mis abuelos maternos y yo tenía un gran respeto por mis abuelos maternos. Ambos comunistas, ambos habían tenido que emigrar de la guerra española. Mi abuelo había estado preso. De hecho, mis dos abuelos estuvieron presos. A pesar de que uno era monárquico y el otro era republicano, pero el monárquico era mazón y también lo agarró el franquismo. O sea que los dos abuelos vivieron cárcel. Mi abuelo en un campo de concentración en Canarias que se llamaba Fife y yo siempre había escuchado en la televisión, en los medios, lo malos que eran los comunistas, pero algo en mí decía, chico, pero mi abuela es más buena que el pan, yo la quiero muchísimo. Y eso cuando era muy pequeñito, ya cuando hubo oportunidad de hablar de política, sí, de alguna manera eso influyó. Mira, ¿y eso ha influido en tu filmografía? Mira, mi condición de comunista cuando era joven es algo que siempre ha permanecido en mí de alguna u otra manera y que agradezco muchísimo. Fue una experiencia muy importante. Yo quiero creer que esos valores están ahí en mis películas. Que mi manera de ver el mundo sigue siendo la de alguien que aspira a una justicia social y a una democracia profunda y verdadera. Yo quiero creer que es así. No lo sé. O sea, todos cambiamos con el tiempo. Eso es inevitable y necesario. Pero el corazón de esos valores comunistas siempre me han acompañado. Tú dices que tu viejo tenía razón cuando te invitaba a estudiar en París Cine. No, no, tenés razón en que yo iba a terminar en este oficio. Ah, en su conóxico. Ok. Pero fíjate, estudiaste historia en la Universidad Central de Venezuela. Eres un historiador. Y esa condición se refleja en la filmografía de Luis Alberto Lamata. Tienes varias producciones justamente, digamos, enfocadas en la revisión de nuestra historia, en la recreación de nuestra historia. Desde la ficción, por cierto. No por el documental. Nunca te atrajo el documental. Sí, sí. De hecho, yo tengo algunos documentales que aprecio mucho. Me tocó hacer un largometraje sobre Andrés Galarraga y el béisbol, que es algo que amo mucho. Pero digamos que la vida me ha ido llevando a ser a ficción. Disfruto mucho el trabajar con actores. Siempre, digamos, en mi casa era un mundo también de actores y actrices. La hermana de mi padre, María Luisa Lamata, en su momento fue una actriz muy reconocida. Y entonces para mí era muy común, ya desde pequeño, ir al teatro. Primero al teatro infantil, pero muy jovencito también a ver teatro adulto. Fíjate que en el campo de la literatura, por ejemplo, Herrera Luque es un maestro en la historia novelada, ¿no? Y digamos, su producción literaria es vasta y todo el mundo entiende que es ficción desde la historia o la historia desde la ficción. Pero en el caso tuyo, que eres historiador de profesión, ¿no te genera también un conflicto eso de crear, inventar cosas con base en la historia que para un historiador es sagrada? Que tiene que tener pie de páginas, fuentes documentales. Siempre tuve un pie en uno y otro lado, ¿no? Leí a Herrera Luque muy joven, por cierto, y me acerqué a la historia novelada o a la ficción con respecto a la historia muy cerca. Y la ficción tiene con la historia una ventaja muy particular y es que la ficción, cuando es seria, puede hacer unas especulaciones que no puede hacer el ensayista, que es un trabajo importantísimo. Yo tengo un enorme respeto por el académico en historia que tiene que apoyarse en fuentes y que tiene que acercarse a la verdad. Por ponerte un ejemplo, en Carabobo. En Carabobo sabemos que previo a la batalla, Morillo y Bolívar firman el Tratado de Regularización de la Guerra. Se cumplieron 200 años. Esa noche, como gesto de buena voluntad, Morillo y Bolívar duermen en la misma habitación, a puerta cerrada. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Un académico en historia puede, tal vez, asomar algunas posibilidades, pero el que hace ficción, apoyándose en documentos y en experiencias, tiene que inventarse qué se dijeron. Esa escena tiene que estar en la serie. ¿De qué hablaron Morillo y Bolívar solos en una habitación? Entonces, la ficción con respecto a la historia, si es seria, puede ponerle luz a una cantidad de rincones oscuros que valen la pena. Y tiene que hacerlo además con respeto a la leyenda. La miniserie la estamos escribiendo con un equipo de escritores muy serio y nos hicimos la pregunta de, por ejemplo, ¿es muy probable que la muerte de Negro I, como la narra Eduardo Blanco, en Venezuela Heroica, sea leyenda? A pesar de que Eduardo Blanco escuchó el cuento de la batalla de los labios de Páez en una visita al campo. Pero Páez en su autobiografía habla de Negro I, con enorme admiración, pero no cuenta la muerte igual. Pero eso es una leyenda que está en el corazón de los venezolanos. Entonces nosotros como guionistas nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos por el libro o nos vamos por la leyenda? Y en este caso nos vamos por la leyenda, y yo creo que es válido. Porque una película es una película. Ahora, hay ciertos límites, Luis Alberto. Tú, por ejemplo, no puedes poner al Negro I como un cobarde que huye evitando el combate. Por supuesto, por supuesto. Eso es impensable que va a suceder, tanto en la serie como en cualquier otra producción. No, cualquier paso. Digamos, vinculada con la historia. Claro, mira, cualquier paso que damos, tratamos de hacerlo sobre una base documental, y si nos vamos a meter en lo que normalmente se llama una licencia, pues mira, lo discutimos. Tú te diste la licencia de poner a Bolívar con una pistola en la sien, en un impulso suicida momentáneo. En Bolívar, el hombre de la dificultad. Pero la voz en off que está sonando en ese momento, está tomada de una carta de Bolívar, donde él dice que está pensando en el suicidio. Es decir, no es una licencia gratuita. Eso lo hizo Bolívar. Y a Bolívar le ocurrió en otros momentos de su vida también, haber pensado en el suicidio. Afortunadamente no solo no lo hizo, sino comprendió que él tenía un papel que jugar en la vida y en la historia, y siguió adelante. Pero el pasearse por el suicidio, que es por cierto una actitud muy romántica y cercana a lo que fue el siglo XIX, mira, esas son las palabras de Bolívar. Y esas son las palabras que están sonando mientras él se lleva la pistola a la sien. ¿Y tú haces eso, Luis Alberto, por regodearte en una debilidad o por desmitificar, desendiosar al hombre que era Bolívar? Yo no usaría la palabra desendiosar, pero sí el verlo tal cual era y en la grandeza de lo que era. ¿Cuál es la grandeza de Bolívar? Que aquel hombre, nacido en Caracas, menudo, sin ser muy bajito, porque también ese es otro mito, pero era un hombre menudo, fue capaz de darle la vuelta a la historia. Derrotó a uno de los imperios más importantes de su época y le dio la libertad a medio continente. La grandeza de Bolívar para mí es incuestionable. Pero detrás de eso, ¿qué admiro? Admiro a un ser humano. Un ser humano con sus debilidades, con los errores que después corrige. Porque eso es lo interesante de Bolívar. Bolívar, siempre hablamos de las grandes frases de Bolívar. A mí hay una que me gusta mucho. Y es muy simple, porque él dice, para hacer las cosas bien es menester hacerlas dos veces. Porque él decía, a veces te equivocas. Y la vuelves a hacer. Y en Bolívar, el hombre de las dificultades, tratamos de trabajar mucho. Ese Bolívar que corrige lo que había sido una revolución mantuana, que terminó siendo derrotada la Primera República, la Segunda República. Y Bolívar se da cuenta, él que le había dado la libertad a sus esclavos, entiende que no es un asunto personal. No es que él le dé la libertad a sus esclavos en San Mateo, por ejemplo. No, no, no. Es que él tiene que pelear por la libertad de todos los esclavos. Que o la revolución es popular o no es. Bolívar no empezó ahí. Bolívar llega ahí. Y tuvo mucho que ver Bobes. Claro. En esta conclusión, ¿no? Claro, claro. Que es otro personaje por el que tú te has paseado en el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Bobes es el que logra galvanizar todo un descontento y toda una circunstancia de lucha de clases que los independentistas no habían resuelto. Ellos se habían quedado, de alguna manera, en un coto ilustrado, interesante, pero muy clasista. Que no propiciaba ningún cambio real para los pardos y los esclavos. Mira, sobre la serie Carabobo, Caminos de Libertad, vamos a hablar más adelante. Pero no quisiera despedir a este negro sin volver un momento sobre la novela. Porque la relación de los venezolanos con las telenovelas es muy arraigada. Desde la crítica acérrima hasta, digamos, la adopción personal de los valores de las telenovelas en las conductas cotidianas de la agencia. Pero lo único que no existe en Venezuela respecto de las telenovelas es la indiferencia. ¿Cómo ves todo ese género? Hoy día prácticamente no se hacen telenovelas en Venezuela. ¿Sigue siendo un terreno donde tú, digamos, quieras participar? La televisión ha cambiado mucho. Porque lo que llamamos hoy televisión no es lo que era antes. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en telenovelas que fueron muy populares, es decir, Señora, Topacio, Cristal, y ahí se me va nuevamente cayendo la cédula. Pero estamos hablando de un país donde habían tres canales. Solamente. Tú prendías el televisor y habían tres canales. Entonces era una experiencia muy especial porque cualquier cosa que yo grabara, esas novelas, muchas de ellas, se hacían casi al aire. Ponte tú que yo grababa el martes y salía al aire el miércoles o el jueves. Yo grababa el martes y cuando eso salía al aire el jueves, seguro lo veían millones y millones y millones de personas. Si yo me equivocaba o hacía algo mal, si me equivocaba tenía que entrar al canal y alguien me iba a decir, oye, Luis Alberto, esa escena te quedó terrible. Afortunadamente no pasó muchas veces. Pero era medio país o más de medio país que la veía. Hoy en día eso está muy repartido. Tenemos el streaming, tenemos el cable. Si tú agarras el cable satelital estás hablando de 200 canales. Es decir, eso ha cambiado mucho y la telenovela, por muchas circunstancias, ha perdido algo de peso. También siento que las productoras privadas aquí muchas veces han sido un tanto conservadoras con respecto a eso. Y sí creo también que el Estado debe hacer un esfuerzo por recuperar ese género que es tan importante para nosotros. La telenovela era algo entrañable para el espectador venezolano. Y yo sé, lo viví muchas veces, aquel que decía, no, yo no veo telenovelas, pero, oye, mira, ¿qué va a pasar con fulanito? ¿Qué va a pasar con fulanita? Lourdes, mi esposa, que hizo muchas telenovelas, yo lo veía en la calle cómo era esa relación con la gente. Esa relación de cariño, esa relación de respeto, era algo impresionante. Yo siento que eso vale la pena recuperarlo. ¿Cuánto de telenovela tendrá Carabobo Caminos de Libertad? Nos lo dice Luis Alberto Lamata después de la siguiente pausa. Luis Alberto Lamata Betancur, no Betancur, Betancur, de las Islas Canarias, ese apellido, ¿no? Ese apellido es muy canario, además. Mira, Luis Alberto, ¿cuánto de telenovela tendrá la serie Carabobo Caminos de Libertad? Mira, lo que tiene de telenovela es el ansia de llegar al gran público venezolano, de ganarse el corazón y el cerebro de los espectadores. Pero eso no basta con quererlo. Claro, tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Y cómo lo logras? Mira, primero lo logras... ¿Cómo pretendes lograrlo, mejor dicho? Primero lo logras rodeándote de un grupo de profesionales, digamos, probados y con talento, y de gente joven con talento. Sobre todo desde que estás elaborando el guión. Necesitas tener gente que conozca no solo de cine, sino también de televisión. Que entienda que una miniserie tiene unas características distintas a las de una película, por ejemplo. Que tú vas a tener, en nuestro caso, nueve emisiones que tratan de dejar de alguna manera el interés y la expectativa por el siguiente capítulo. Hoy en día la gente está muy acostumbrada a ver miniseries. La miniserie siempre ha existido. Pero tiene en este momento como un impulso muy grande a través del streaming. Entonces, hay que saber contar. Carabobo es emocionante. Carabobo es una circunstancia histórica que inmediatamente te atrapa. Te atrapa si la lees en la pluma de algún historiador serio, igual te atrapa. Pero si la lees incluso en la pluma de Eduardo Blanco, que es un historiador romántico, mira, definitivamente te emociona de una manera que pocas lecturas pueden hacer. José Martí decía... ¿Tú estás haciendo una distinción entre un historiador serio y un historiador romántico? No, no, al contrario, al contrario. Creo que se complementan. Y se complementan a más por el lado de la... Eduardo Blanco es, tú lo llamas romántico porque, digamos, exacerba la épica. Puede ser exagerado. Y es parte de una época donde Venezuela tenía que reafirmar su existencia y yo de alguna manera no solamente lo comprendo sino que lo aplaudo y lo agradezco. Y te iba a comentar de algo que José Martí escribió en el prólogo de Venezuela Heroica. Él fue uno de sus primeros prologuistas. Y José Martí decía lo bueno de esta novela, lo bueno de esta historia es que tú terminas de leer y te provocas salir a luchar. Y eso lo consigue Eduardo Blanco. ¿Tú crees que lo conseguirás con Carabobo Caminos de Libertad? Oye, creo que tengo un equipo que me respalda como para que logremos eso. No va a ser un esfuerzo individual pero el reto es ese. El reto es que Carabobo de verdad llegue a ese gran público, que ese gran público la quiera, la aprecia y entienda a su vez que hay una cantidad de Carabobos que siguen a lo largo de nuestra historia y que nos vienen por delante en la vida colectiva y hasta en la vida individual y que tenemos que estar a la altura de ese Carabobo. Estando allí en Carabobo me sorprendió que uno de los historiadores militares que se saben de arriba hacia abajo los hechos de armas, qué pasó en qué lugar, es muy emocionante estar ahí y escuchar eso. Pero me decían que los hechos fundamentales transcurrieron en media hora. Sí. ¿Cómo hacer entonces que media hora se transforme en nueve capítulos? Primero porque media hora fue el combate fundamental entre 30 y 40 minutos que fue ganar el Cerro de la Mona. Pero después hay otra cantidad de actividades, es decir, esa tropa se levantó a las cuatro de la mañana y marchó cerca de Tahuanes hasta el campo de Carabobo. Ellos el día anterior habían tenido una revista en Tahuanes, es la primera vez que Bolívar puede ver su ejército desplegado y uniformado, es decir, Carabobo es probablemente una de las batallas no solo más duras sino más elegantes de la historia de nuestra independencia. Pero esa gente se levantó a las cuatro de la mañana una noche de San Juan porque 24 de junio es noche de San Juan y yo no puedo creer que tú reúnas en un campo a seis mil venezolanos y no se toque tambor, no se baile joropo, no suelen fulías, es decir, esa fue una noche muy particular porque para nosotros... Porque en esa época no existía el término joropo como tal, aunque sí el ritmo, ¿no? Claro, pero había ya toda una tradición que venía hasta desde la música española y su mezcla con cantos indígenas que fueron creando lo que hoy en día es nuestra música llanera. A lo que voy es que Carabobo desborda esos 40 minutos. Perdón, y ahí bailan los dos ejércitos, ¿no? Claro, porque para los españoles San Juan es importante también, es decir, es decir, a donde voy es que Carabobo, insisto, es más que los 40 minutos del Cerro La Mona que son fundamentales. Hasta la idea que Bolívar llega al Cerro Buenavista alrededor de las 7 de la mañana y así como ocurre con el intento o el pensamiento de suicidio de Bolívar en Bolívar el hombre de las dificultades, aquí a alguna gente le va a llamar la atención de que aquel Estado Mayor lo primero que hizo al llegar a la colina a la buena vista fue desayunar. Llegaron desayunando como estaban haciendo los realistas. Carabobo ocurrió sobre todo al mediodía y a mucha gente eso le va a extrañar, es decir, cuáles eran los ritmos de una batalla del siglo XIX que eran durísimos y era por supuesto y fue una batalla muy sangriente y cruel por momentos pero también llena de heroísmos que te impresionan y la miniserie está pensada no solo como la batalla los nueve capítulos no son solo batalla que nos interesa mucho y que es muy emocionante sino que nos vamos a la historia de esos personajes nos vamos a contar Negro primero desde su infancia nos vamos a contar a Bolívar en los momentos culminantes que lo llevan a Carabobo eso con personajes históricos como puede ser La Torre o como puede ser el irlandés Minchin Minchin es un jovencito de los cazadores británicos que de repente con 21 años en algún momento Páez le dice mire usted es el comandante y él responde pero espérate hay 7 oficiales británicos antes que yo yo no me siento preparado para mandar y Páez le dice mira los 7 o están heridos o están muertos ahora tú eres el jefe y de repente a 21 años tiene que tomar una decisión de ponerse al frente de los cazadores británicos Minchin es un personaje que está en el Panteón Nacional y pocos venezolanos saben de él a él lo vamos a contar y así muchos otros personajes de ficción que nos sirven para contar lo que era Carabobo por eso la serie se llama Caminos de Libertad porque son caminos que llevan a Carabobo y queremos seguirlos todos queremos que echar el cuento de mucha gente incluso de una mujer porque ese es otro otro dato que poco se sabe cuando terminó la batalla y estaban recogiendo a los muertos aparecieron varias mujeres vestidas de hombres esa historia merece ser contada que fueron heroínas que pelearon como hombres vestidas de hombres porque en esa época no se admitían las mujeres no eran troperas estaban en el hospital acompañaban a los hombres ayudaban en la comida algunas de ellas tomaban el fusil vestidas de mujer pero el hecho de vestirte con el uniforme militar no era algo aceptable y eso ocurrió en Carabobo mira pero te preguntaba cuánto de telenovelas hay y uno asocia la telenovela a la historia dramática de amor ¿verdad? ¿hay amor allí? claro que sí claro que sí Manuel Azáez no andaba por ahí sí es decir no hay telenovelas sin historia de amor pero además eso no es casual el amor es un hecho fundamental en la vida de cualquier ser humano eso es algo que ocupa mucho tiempo de tu cabeza y de tu corazón aquí hay varias historias de amor que están contadas ¿no? el Romeo y Julieta de Montesco y Capuleto siempre anda por ahí no sé si entre españoles y venezolanos hay digamos historias de amor en nuestra historiografía no exactamente de esa manera pero tenemos una historia de amor muy hermosa que envuelve precisamente a esta chica vestida de hombre que ha establecido una relación de amistad con otro soldado con otro con otro cabo que por supuesto queda sorprendido cuando se entera que ella es mujer pero no me hagas hablar más de eso porque eso es parte del gancho de la de la miniserie pero hay otras que son importantes Bolívar estaba viviendo en los años de angostura que es todo lo previo precisamente a Carabobo estaba viviendo el final de una relación muy importante para él que era su relación con Pepita Machado que tú la abordas en Bolívar que está presente en Bolívar ahorita de alguna manera vamos a ver parte del final de esa relación que es una relación en un momento complicado para Bolívar porque Bolívar está ya comprometido con una visión continental que lo lleva a cruzar los Andes que lo lleva a Boyacá que lo lleva a Pantano de Vargas tiene tiene un compromiso continental donde de repente su vida está cambiando y esa relación con Pepita está sufriendo cambios importantes Pepita va a morir en esos años no se sabe exactamente dónde se cree que en Achagua de tuberculosis unos dicen que mueren brazos de Bolívar otros dicen que ella estaba cruzando Venezuela para llegar hasta Bogotá para ver a Bolívar por última vez porque sabía que se estaba muriendo en cualquier caso es una historia que que te atrapa inmediatamente por lo emotiva por lo romántica en el sentido del siglo XIX romántico y eran personajes que vivían esas pasiones con una entrega absoluta y eso queremos respetarlo te voy a respetar tu voluntad de no ir adelantando contenidos de la serie pero si te quiero preguntar Luis Alberto sobre la selección que estás haciendo porque mientras escribes tienes también que ir incorporando tu staff de actores y actrices y está en desarrollo un casting que se ha ido por todos los rincones del país y a mí en lo personal que he podido asistir a algunos me ha emocionado mucho escuchar los testimonios del talento que tiene jóvenes y no tan jóvenes muchachos de pronto de 20 años que cuentan que son actores bailarines montan caballos tienen inquietudes escénicas me ha impresionado mucho eso no sé qué impresión ha tenido Venezuela siempre ha tenido mucho talento y mucho interés en las artes eso es algo que uno no está descubriendo el agua tibia con eso y tal vez este casting lo que permite es galvanizarnos después de un proceso muy difícil como ha sido este que estamos todavía viviendo de la pandemia entonces la respuesta ha sido enorme ya van estamos cerca de 2000 personas que se han acercado a nosotros que quieren trabajar en la película y que te dicen además con sinceridad qué saben hacer y qué no saben hacer y qué estarían dispuestos a aprender a hacer para ser parte del proyecto de la miniserie de Carabobo y no te hablo solo de Caracas sino que también hemos ido ya a Barlovento vamos a Valencia vamos a Maracay iremos a Oriente iremos a Maracaibo porque lo que queremos es que la serie represente igual que la batalla de Carabobo porque aquel ejército Ernesto de Carabobo ese que se desplegó en Tahuane tenía gente de toda Venezuela ahí estaban los andinos ahí estaban los llaneros ahí estaba la gente de Oriente y la serie debería ser un poco un espejo precisamente de esa diversidad nuestra tú dices que no se descubre el agua tibia con eso pero el relato que hay sobre nuestro país no es muy consistente con ese fenómeno de gente joven y no tan joven con talento dispuesta a participar con un ánimo positivo más allá de las consideraciones políticas para mí una de las cosas interesantes de la historia y del pasado es que el pasado no ha pasado el pasado tarda mucho en pasar doscientos años en historia son muy poquitos y yo siento que como como venezolanos vale la pena regresar a mirar al carabobo para volver esa mirada nuevamente hacia el futuro es decir el pasado tiene sentido cuando tú lo relacionas con lo que estás viviendo y si tú logras que ese carabobo doscientos años atrás sea relevante para nuestros jóvenes sea relevante para los venezolanos en general yo creo que habremos logrado algo muy importante mira ¿cómo haces tú para escoger los personajes? ¿quién interpreta quién? por ejemplo escogiste a Roque Valero para hacer Bolívar en Bolívar el hombre de las dificultades ahora tienes que hacer una misma selección ¿quién será Bolívar? ¿qué características debe tener Páez el negro primero el cabo capote que es mujer? lo primero es el talento o sea tú tratas de buscar al mejor actor la mejor actriz posible para el papel que va a representar en segundo lugar y es importante pero en segundo lugar tú estás buscando algún parecido físico con el personaje que va a interpretar insisto en lo del en segundo lugar porque siempre se trata de una representación tú no vas a encontrar a alguien que sea idéntico a Bolívar si encontraras a alguien idéntico a Bolívar y lo pones pero no tiene talento actoral se va a resentir tú tienes que estar claro que es una representación lo que estás haciendo pero sí busco esa cercanía física ¿por qué? porque es como un compromiso con el espectador cuando tú le dices mira me estoy me estoy inspirando me estoy basando en hechos reales él aspira que tú le cuentes una historia lo más cercana posible a esa realidad independientemente de que tú tengas que tomar licencias ¿no? en el casting estamos buscando talento nuevo gente nueva que pueda incorporarse en papeles importantes a la serie ese es el objetivo históricamente tú te has nutrido mucho de la gente del teatro para el cine ¿no? sí yo por razones hasta de familia tengo un gran respeto por el oficio del actor yo creo que quien le ha dedicado su vida a estudiar eso a prepararse a pulirse merece un enorme respeto entonces siempre en mis películas vas a encontrar un poco esa mezcla de actores veteranos con gente nueva porque siento que eso le da le da vigor a tu elenco y a mí en particular ese trabajo con los actores me seduce mucho es tal vez una de las cosas que más disfruto a la hora de afrontar una producción porque ese es uno de los oficios más difíciles que hay porque valorar una actuación es siempre algo muy subjetivo y además tienes que ponerte en pantalla para que te vean cientos miles millones de personas y te juzguen eso no es sencillo y eso yo siento que siempre merece un respeto y lo que sí además y yo hago mucho énfasis en eso y en mis películas y en mi y en mi trabajo en televisión está presente yo nunca voy a escoger un actor por alguna razón distinta que no sea la de su talento me refiero no me importa su inclinación sexual no me importa su inclinación política no me importa qué hace con su tiempo libre si es profesional y tiene talento eso es lo que yo quiero lo demás no me importa ni que fuera Lourdes Valera no ni que fuera Lourdes pero para mí me encantaba trabajar con Lourdes me encantaba escribirle a Lourdes no te daban celos como ser humano cuando de pronto otro actor le abrazaba y tenía que besar es parte del trabajo eso lo superan temprano ustedes si eso es parte del trabajo además a mí me ocurrió que yo conocí a Lourdes estando yo en otra relación y ella en otra relación y durante muchos años trabajamos juntos pero no éramos pareja ni tuvimos ninguna aventura escondida habría que agregarle sino que ya después que yo estaba separado y ella estaba separada en algún momento haciendo televisión por supuesto estábamos en un unitario que se llamó Madres mira ahí me acuerdo en estábamos estábamos en una fiesta de un de un director del director de fotografía que vivía en Caño Amarillo en Katia y en esa fiesta esa noche ya ahí Cupido cumplió su trabajo comenzó su historia que no paró en 22 años hasta que lamentablemente pues Lourdes pasó a otro plano donde donde estoy seguro me lo voy a encontrar algún día difícil la viudez ¿no? sí es es compleja sobre todo cuando tú tienes una pareja con la cual habías hecho una una llave tan tan especial es decir mi relación con Lourdes en ese sentido era era maravillosa y está presente todavía ¿sabes? ¿y tu actual pareja no se siente celosa retroactivamente? mira no y trato de que no además por una cuestión de 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 respeto ¿me entiendes? porque es una circunstancia nueva y es también alguien además muy muy colaborador y que entiende mucho pero que por la circunstancia que estamos viviendo ella es profesional de este medio también ella ella no está viviendo ahorita en Venezuela está trabajando en en Colombia y entonces la pandemia nos ha nos ha separado mira tú decías que no es sencillo todo lo que vienes haciendo y lo que has de hacer pero un factor que le quita sencillez a cualquier tarea hoy día en el mundo es este que es la pandemia tú lo has mencionado ¿cómo va a ser ese rodaje en pandemia para que no sirva para la propagación del virus y que eso no afecte la calidad artística del resultado? mira tenemos tenemos que generar los protocolos más serios de seguridad y cumplirlos en el mundo en este momento ya se está filmando desde hace tiempo se están nuevamente haciendo haciendo películas es decir porque igual que nos ocurre en Venezuela el mundo entero quiere ponerse a trabajar necesita ponerse a trabajar entonces tenemos que mirar esas experiencias tenemos que saber cuáles han funcionado y cuáles no y seguir esos protocolos y una batalla es un gentío y tiene desafíos muy particulares por la cantidad de personas que están involucradas ¿no? claro claro y tienes además que relacionarte físicamente es decir tú no vas a hacer una escena entre entre por hablar de historias de amor entre negro primero y Juana que es otra historia de amor de la serie y le vas a poner un tapabocas o sea no van a aparecer en tapabocas con tapabocas en payara es decir habrá que hacerle las pruebas por supuesto y hay que hacer todas las pruebas porque vamos a manejar mucha gente que es lo que estamos haciendo en el casting ¿sabes? cuando te hablo de dos mil personas estamos hablando de que el otro día en el teatro nacional tú salías y había seiscientas personas pero habían seiscientas personas conservando la distancia es decir le daba una vuelta usaban su tapabocas yo me senté a tener reuniones uno a uno con muchos de los que he ido entrevisté por lo menos a ciento y pico de personas jefe casting entrevistó a a doscientos más y siempre fue sentado con la distancia prudente yo conservaba el tapabocas tenía que pedirle que se quitaran el tapabocas porque si yo quiero que trabajes conmigo como actor tengo que verte la cara tengo que ver tus expresiones voy a decir algo cruel Luis Alberto las lanzas larguísimas de los llaneros al menos permiten el distanciamiento físico porque eso era como tres metros de distancia eran grandes eso sorprendió mucho a los españoles cuando llegaron a Venezuela como estos llaneros eran capaces de manejar esas lanzas que eran un tercio más largas que las que ellos traían de España pero no te creas porque esos caballos entran en choque hay infantería la caballería fue muy importante en Carabobo pero lo decisivo lo hizo la infantería lo decisivo fue tomar como contábamos hace un momento el cerro de la Mona ese cerro de la Mona fue fundamental y eso fue obra del Bravos de Apure infantería y del cazadores británicos por supuesto la caballería de Páez después fue importantísima plaza sedeño grandes héroes además que dejaron su vida en Carabobo pero hay contacto riesgo vamos a correr esa es la verdad y es algo que tú pones en la balanza porque dices bueno a la pandemia tenemos que tener mucho respeto tenemos que seguir los señalamientos respetar los momentos en que haya confinamiento pero respeto no puede ser miedo respeto es otra cosa y yo sí creo que es importante tratar de recuperar una cotidianidad en medio de la pandemia y en el caso del cine y el audiovisual es muy importante también que este momento quede registrado tú estás haciendo una producción de carácter histórico pero esto que estamos viviendo la humanidad es inédito al menos en las características actuales hubo otra pandemia hace 100 años pero me imagino que los creadores tendrán que su interpretación cinematográfica del momento claro es decir eso es inevitable yo estoy seguro que en los próximos años vamos a ver grandes producciones y excelentes documentales que nos cuenten esto que estamos viviendo como ocurre siempre en la historia hay una enorme cantidad de cosas que están pasando de las cuales no tenemos una idea y que irán saliendo a flote a medida que pase el tiempo oye Luis Alberto que has dado cuenta de que ya hace 31 años de Jericó tu ópera prima no me lo recuerde porque me siento me siento me siento mayor me parece mentira me parece mentira que ya hayan pasado 31 años para mí es igual es como como si hubiera sido ayer ¿te arrepientes de haber hecho o dejado de hacer algo en el cine o en la televisión? ya venimos y me responde Luis Alberto la mata Betancourt Betancourt Luis Alberto la mata Betancourt Luis Alberto en el año 2016 tú dijiste lo siguiente en una entrevista el cine en Venezuela ha vivido en los últimos años sus mejores años eso es indiscutible nosotros llegamos a estrenar 20 30 largometrajes en un año eso es algo que nunca habíamos hecho en la historia y eso creo que es fundamental eso fue en el 2016 estamos en el 2021 ¿cómo ves al cine venezolano? mira el cine se resiente de lo que se resiente en muchas actividades en el país es un país asediado es un país sancionado es un país donde 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 los recursos no ingresan de la manera que deberían hemos tenido como país además la circunstancia de unos precios de nuestro principal producto de exportación que es el petróleo que bajan eso siempre ha afectado al cine no solo ahora sino desde hace 30 40 años era igual nuestra actividad siempre ha sido un tanto un tanto cíclica pero lo que sí sigue siendo cierto es que nunca hemos hecho más películas que las que hemos hecho en estos en estos 20 años lo importante es recuperarnos estamos en un momento difícil son pocas cosas las que se están rodando pero siempre se está rodando algo en algún sitio en algún lugar se está filmando hay sectores que plantean una reforma a la ley de cinematografía nacional buscando maneras de reanimar yo siento que hay que adaptarse a nuevas realidades que es preciso que nuestra ley comprenda que las circunstancias han cambiado y que tenemos que buscar el mejor camino para lo que queremos todos que es mayor cantidad de miniseries de películas de televisión y yo lo englobo todo a propósito porque siento que es un país que tiene que dar una respuesta audiovisual es decir yo nunca a pesar de que disfruto mucho hacer una película cine entre 90 y 100 minutos no creo que sea lo único respeto mucho como decía la miniserie respeto mucho la telenovela siento que Venezuela tiene que volver al camino de ser un gran productor audiovisual en el mundo entero la gente está dejando de ir a las salas de cine por ver contenidos audiovisuales en su teléfono en tabletas en la propia casa ¿no? ahí eso viene antes de la pandemia sí, sí por supuesto ya ese es un salto digamos tecnológico y cultural ya ese es un salto muy especial del siglo XXI sí la pandemia lo refuerza hay que ver qué ocurre ahora regresará la gente al cine a la sala de cine yo siento que como realizador tengo que estar abierto a lo que ocurra a la realidad no encerrarme en mi gusto personal que siempre es un peligro siempre hay en el periodismo hay gente que se quedó en la máquina de escribir mecánica y no dio el salto a la computadora por ejemplo y eso es un peligro porque dejas de vivir mucho por aislarte tecnológicamente pero te digo la verdad yo yo disfruto enormemente ir a una sala de cine convertir la película en un evento colectivo salir de esa sala de cine para tomarme un vino o una cerveza previa cotufas con mis amigos previas cotufas por supuesto las cotufas por supuesto que las cotufas a mí las cotufas en la casa me pasa como el perro caliente de la calle que el de la calle siempre sabe mejor que el de la casa mira Luis Alberto las muchachas que disfrutaron de salserín ya son unas señoras así es esa fue una de tus así es películas pero me ocurre algo más paquilleras o no esa es de todas mis películas la que tuvo la mayor asistencia de público de hecho ese salserín y el que siguió después muchachos solitarios son las películas nacionales con más público de la década de los 90 esas señoras siguen suspirando por Serván y Florentino pero fíjate lo que me ha ocurrido y es interesante y hace que valga la pena decir yo soy parte de esa película porque mucha gente criticaba por qué vas a hacer salserín y yo simplemente decía porque yo quiero hacer cine me gusta y me voy a poner la cachucha de una muchachita de 14 años para echar esta película lo mejor posible echar este cuento lo mejor posible y yo creo que ese reto un cineasta y la disfruté mucho esa película me decía que me pasa que de repente te encuentras en el medio alguna montadora alguna productora alguna directora que entran en relación profesional con ella y en algún momento me agarran y me dicen oye Luis Alberto tú sabes que la primera película venezolana que yo vi fue Salserín y eso me produce a mí una emoción muy especial porque eso era lo que queríamos queríamos una película que llegara al público más amplio posible yo incluso como espectador me gusta todo el cine me puede gustar mucho una película comercial de acción una comedia romántica y una de Kurosawa o me puede gustar acaba de mencionar uno de los de los directores que más admiro y que más disfruto como Kurosawa al que vuelvo constantemente pues soy como como esos chamitos que quieren que le cuenten el cuento de la cenicienta uno y otra vez bueno yo vuelvo a Rashomon o vuelvo a Siete Samuráis constantemente mira Luis Alberto alguna película que hayas querido hacer y no has podido o alguna que hayas hecho que ahora te arrepientas no arrepentido nunca nunca o que harías distinto nunca he rechazado proyectos y no me arrepentí de rechazarlos y los que acepté no me arrepiento para nada de haberlos hecho a mí me ha ocurrido con Salserín que de repente te invitan a un foro y entonces alguien está haciendo como el resumen de tu trabajo y omite Salserín habla de Jericó si de hecho en las cosas oficiales tuyas no aparece ocurre Jericó esta premio Goya la otra premio no se que premio no se cuanta y siempre yo a propósito lo hago completo mira y Salserín Salserín es tan hija mía como cualquiera de las otras películas y se los digo además y por cierto Jericó fue muy exitoso incluso a nivel de público pero por cada espectador en cine que tuvo Jericó Salserín tuvo seis o sea seis veces más entonces yo no puedo respetar a ese público ¿alguna vez te acusaron Luis Alberto de promover la piratería porque tú alguna vez dijiste públicamente que no te importaba o que más bien te agradaba que tus películas sean reproducidas y quemadas en los CD distribuidas por todos los medios me ocurre todavía hoy me ocurre todavía hoy el mundo tiene que encontrar la manera de que se respeten los derechos de autor pero no tiene sentido que una película se quede encerrada yo decía antes en un armario porque era una película físicamente encerrable en un armario pero el hecho de que no te distribuyan a mí me parece terrible yo decía que lo único que yo aspiraba era que me piratearan bien o sea que respetaran la película a veces el que había hecho una película pirata a veces el encuadre hasta cambia o si ocurre en streaming como sucedió con la pandemia alguien me mandó una noticia cierta y comprobable de que una plataforma en el cono sur Bolivia Argentina y tal estaba pasando a su una película mía producida por la villa del cine y la estaba pasando pirateada y ya va por los dos millones de espectadores en esa plataforma es la película más exitosa y obviamente se ve que con la pandemia se generó ahí una reacción en cadena muy hermosa y claro yo escuchaba alguien que decía oye como es posible piratean eso alguien decía hay que llamarlos y demandarlos yo mismo decía oye si me pagaran un centavo por cada uno de esos dos millones imagínate tú pero en el fondo hay una parte de mí pudiera ser hasta vanidad pero yo creo que esa vanidad es importante de decir están viendo la película porque para eso la hicimos eso quiere decir que cuando tú ruedas algo tú no estás pensando me voy a ganar un billete con esto sino voy a dejar esto para la memoria yo la única diferencia que hice a lo largo de mi carrera y que ya se ha desvanecido por las circunstancias entre televisión y cine es que yo me decía a mí mismo mira gana lo más que puedes haciendo televisión para que puedas correr el riesgo de hacer cine entonces eran como dos extremos y eso me funcionó durante mucho tiempo yo me esmeraba en televisión en ser un profesional que se mereciera digamos un sueldo importante y no solo en Venezuela me tocó trabajar en México haciendo telenovelas me tocó trabajar en Perú haciendo telenovelas y y la verdad es que cobré muy caro cobré caro lo más caro que pude y esos reales los invertiste en cine en hacer cine sí hay una historia o sea tú te sentías realizado te sientes realizado es haciendo cine cuando yo regreso de Perú que donde como decía tenía un muy buen contrato había estado casi año y pico yo le digo a Lourdes Lourdes quiero hacer una película independiente donde nosotros pongamos los recursos y Lulú que estaba tan loca como yo me dijo sí vamos a hacerla pero lo cierto es que en la casa hacía falta en ese momento un carro también y y yo tenía como unos ahorros ahí donde si yo hubiera querido me compraba lo que es el sueño de muchos decir vamos a comprar una camioneta 4x4 de esas grandotes pero en algún momento yo le dije a Lourdes le dije Lourdes mira o carro o película y cuando decimos o carro o película película es el riesgo de que no recuperas un centavo y yo le dije o carro o película Lourdes yo le dije o película película al final nos fue también haciendo el enemigo esa fue la película que salió de ese proceso que nos pudimos comprar un carrito ahí 4 cilindros que está conmigo todavía ese fue el que me trajo hoy mira Luis Alberto te deben estar viendo jóvenes aspirantes a cineastas o productores audiovisuales estudiamos activos que quisieran que quisieran también producir que les dice a ellos que recomendación consejo orientación reflexión compartiría fíjate a veces dar consejo en ese sentido es difícil pero yo lo que siempre animo a los jóvenes cuando doy talleres cuando tengo relación con ellos es arriesgate hoy en día tú puedes hacer una película con un celular hoy tú puedes hacer una película con cámaras mucho más sencillas reúnete con unos amigos cuenta una historia equivócate si te atreves a filmar algo estrénalo ocurre mucho que hay gente que rueda unas escenas arma algo lo monta y después no le gusta y lo esconde porque dice oye esto no era lo que yo quería hacer sí, sí pero tú necesitas esa relación con el público tú necesitas comprobar en qué te equivocaste para crecer como realizador entonces mi consejo es filma filma rueda graba y estrena ahora ¿cómo ruedas y dónde estrenas en los tiempos que corren? yo creo que mira hacer cine siempre fue difícil Ernesto siempre antes y lo es ahora cambia el nombre de la dificultad tal vez cambia la circunstancia histórica pero si tú te pones a a decirte a ti mismo oye pero no lo voy a poder hacer y es tan difícil yo insisto con un celular tú puedes hoy en día echar un cuento y si tú reúnes a unos amigos que estén dispuestos a sacrificar un día de su vida para echar ese cuento vale la pena en los talleres que yo solía dar antes de la pandemia trataba siempre de hacerlos muy prácticos y la idea era que todos salieran con su película aunque fueran dos minutos aunque fueran tres minutos pero que te ruedas algo y reúnes un público reúnes a tus amigos y se los presenta oye si los ves bostezando ya sabes que para la próxima tienes que ofrecerles algo de comer mientras ves la película o mejorar tú como realizador pero si no haces no aprendes entonces mi consejo es hagan cine terminamos Luis Alberto una reflexión final sobre Venezuela el momento que estamos viviendo en nuestro país en la medida que me acerco a Carabobo y veo esa gesta enorme de estos de estos venezolanos que están reafirmando en el caso de Carabobo desde el punto de vista militar están reafirmando una victoria moral y política porque yo yo estoy seguro de que al momento de llegar a Carabobo ya han ganado moralmente y políticamente pero tienen que refrendarla desde el punto de vista militar porque la libertad es algo por lo cual te tienes que jugar completo nadie que no se juegue completo por la libertad merece tenerla y yo siento que Venezuela está en un momento similar en el sentido que las amenazas que tenemos son muy serias y que como pueblo tenemos que estar conscientes de que aquí hay un legado de libertad que es necesario defender yo espero y creo que lo esperamos todos los venezolanos que podamos defenderlo en paz que respeten nuestra paz y que respeten también nuestro anhelo de justicia social y democracia verdadera muy bien gracias Rubio Alberto te pido que te coloques tu tapa boca para yo quitarme el mío y dándole las gracias a nuestro invitado también le doy las gracias a ustedes amigas y amigos por habernos acompañado los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes pásenla bien chao chao ¡Gracias!